Les tenemos los puntos clave de la ley anticontrabando aprobada por el Senado. Va detrás de los grandes contrabandistas y no va a perjudicar ni a afectar a los pequeños comerciantes. Un proyecto de ley busca poner en cintura los procedimientos estéticos y evitar muertes por malos procedimientos. Se nos está convirtiendo en un problema de salud pública, por eso es tan importante que se haga la ley para regularizar el ejercicio. Uno de cada dos colombianos tiene problemas de sobrepeso. ¿En qué quedó la ley de obesidad? Les contamos. Una de cada dos personas en nuestro país sufren de sobrepeso u obesidad. ¿En qué invierten los colombianos la prima? En educación y vacaciones. Pagando deuda. Les tenemos las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Pasó a sanción presidencial la ley anticontrabando con la cual se endurecen las penas para combatir los grandes contrabandistas que afectan la economía del país. Este fenómeno se presenta especialmente en las regiones de Nariño, Amazonas, Putumayo y Los Santanderes. El contrabando fue elevado a conducta de lavado de activos y será castigado con cárcel por parte del Estado colombiano. Los dineros mal habidos están entrando, como lo muestran las investigaciones que se han realizado a través del contrabando. Y en esta ley se endurecen las penas, pero fundamentalmente aquí se amplía a los responsables. El proyecto de ley que ahora pasa a sanción presidencial duplica las penas para el contrabando de hidrocarburos de más de 80 galones. Quedó una ley que claramente va detrás de los grandes contrabandistas y no va a perjudicar ni a afectar a los pequeños comerciantes. Va a dar herramientas a todo el Estado, porque no solamente a la DIANO, a la Polfa, sino también a la Fiscalía, a la UIAF, para combatir ese flagelo que tanto añorase el país. El código actual establece una pena máxima de ocho años. Con esta iniciativa se aumenta la pena entre 14 hasta 16 años, cuando el volumen supere los mil galones. Y en cuanto al aumento de penas para contrabando de otro tipo de mercancías, las penas irían de ocho a doce años respectivamente. Por ejemplo, por más de 50 salarios mínimos, esto es más de 32 millones de pesos, pues obviamente esos sí se van a tener que penalizar. Según la DIANO, anualmente el país pierde cerca de dos mil millones de dólares por lavado de activos. A propósito de la ley de contrabando, el presidente del Senado, José David Name, creó una comisión accidental para escuchar las inquietudes de los pequeños comerciantes frente a los 58 puntos que conforman la ley. La comisión compuesta por ocho senadores fue creada cuando en la Plaza de Bolívar cientos de comerciantes rechazaron algunos de los 58 puntos de la ley anticontrabando. Nosotros estamos a favor de una ley que tenga igualdad de condiciones para todos los comerciantes. Para los comerciantes, la ley tiene algunos vicios que deben ser subsanados. El tema de las barreras administrativas, el tema de los monopolios, el tema de la igualdad. Los senadores que integran la comisión accidental aseguraron que la voluntad del Congreso es proteger el empleo de los cuatro millones de pequeños comerciantes. Pues son familias que están buscando una oportunidad del Estado y no que el Estado las persiga porque ellos no son informales, ellos son formales, pagan impuestos, pagan servicios públicos, pagan arrendos, son dueños de locales. Y por eso vamos a ayudarles en que ellos puedan hacer las importaciones directamente, en derribar barreras, en que los registros de INVIMA sean expeditos y no costosos. El Polo Democrático anunció que el próximo 20 de julio radicará un proyecto que permitirá proteger de manera integral a los pequeños comerciantes. Un proyecto del Senado pretende que los cirúgenos plásticos ingresen a una base de datos certificada que será la garantía para que el paciente tenga un buen procedimiento. Duré casi un mes para estabilizarme y a raíz de eso casi pierdo la vida. Para que no vuelva a pasar esto de ser aprobado este proyecto, solo quienes estén autorizados y certificados podrán realizar procedimientos invasivos estéticos. Y lo primero que trata esta ley es crear el registro único nacional donde todo cirujano plástico y estético o todo especialista médico quirúrgico que tenga competencias esté debidamente documentado. Para los especialistas es una necesidad y sobre todo para proteger a los usuarios. Se nos está convirtiendo en un problema de salud pública, por eso es tan importante que se haga la ley para regularizar el ejercicio. Nosotros no queremos que personas sigan muriendo en Colombia producto de las complicaciones de una cirugía estética o plástica realizada por personal no idóneo. En igual sentido, el proyecto de ley contempla una serie de obligaciones a las clínicas, centros médicos y establecimientos de salud y su incumplimiento será sancionado con el cierre del establecimiento y o servicio. Un proyecto de la bancada de la Alianza Verde sobre transparencia legislativa busca crear un vínculo más cercano entre las instituciones y los ciudadanos y de paso recuperar la credibilidad de la opinión pública en sus entidades. El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno. El proyecto tiene como componentes tres ejes fundamentales. Primero, hacer pública la información de los congresistas. Nuestra trayectoria, nuestro reporte de bienes e ingresos, nuestro reporte de ingresos y gastos de la campaña, nuestro reporte de conflictos de interés ante privados que hemos registrado. Dos, gestión legislativa. ¿Cuáles han sido nuestros proyectos de ley, nuestras proposiciones, en qué sentido hemos votado en los diferentes proyectos puestos a consideración? Tres, gestión pública. Cuando vamos a donde un ministro, a una entidad pública, ¿qué solicitamos? ¿Qué inversiones solicitamos para las regiones? ¿Qué decisiones solicitamos? Para el secretario de Transparencia de la Presidencia, la iniciativa es de buen recibo y permitirá recuperar la confianza en las instituciones. Hemos estado atendiendo este proyecto de ley que nos parece de la mayor trascendencia que además el gobierno nacional ha expresado su voluntad de apoyar. El proyecto también establece que los congresistas deberán rendir cuentas de su gestión por lo menos una vez al año. En la Comisión Sexta del Senado se discutió un proyecto que busca beneficiar a los estudiantes de los estratos menos favorecidos. Estos son los detalles del proyecto. El proyecto de ley busca que se establezca la gratuidad en el acceso a la educación superior pública para los estratos 1 y 2, pues actualmente las cifras de deserción estudiantil son alarmantes. La cifra es exageradamente alta. Estamos hablando que de cada dos millones de estudiantes, solamente un millón de ellos tienen acceso a la educación superior. Por su parte, el senador Senen Niño explicó cómo se ejecutaría este proyecto. Que empecemos durante cinco años de manera progresiva a establecer esta gratuidad, es decir, que todos los estudiantes que vayan a la universidad pública no paguen matrícula. Sin embargo, el senador Mario Fernández, ponente del proyecto, resaltó la importancia que tiene esta iniciativa para la educación de los colombianos. Es de vital importancia. Yo creo que si el gobierno de verdad quiere mostrar a Colombia como el país más educado, todos esos estudiantes que hoy no tienen la posibilidad de acceder a la universidad con este proyecto, van a ver una luz en el camino. El proyecto de ley seguirá siendo debatido en la Comisión Sexta del Senado. En 1929, la Ley 31 hace obligatoria la cédula de ciudadanía y la inscripción de listas de candidatos a Senado y Cámara, por lo que los departamentos deben constituir una circunscripción única para los aspirantes. Desesperados se encuentran los lecheros, especialmente en el departamento de Córdoba, capital ganadera del país. Así lo asegura la senadora Nora García. Para los lecheros, los precios elevados, los insumos y los problemas para la comercialización sumado a los TLC son las principales causas de la crisis. Pues el problema de la leche es que entre más días más para abajo y más para abajo y uno dice que por qué le bajaran, por qué no le bajan a la leche. Y dicen, no señor, es que la están trayendo de otras naciones. Las pasteurizadoras nos han disminuido las compras, hacen un 30% por el stock que tienen de importaciones. Para la senadora Nora García, otro problema es que las empresas no quieren recibir a los campesinos la leche líquida. Y les dicen, no recibimos porque están llenas de leche en polvo, que las tiene saturadas y por eso no pueden recibir más leche líquida. Hay un stock y ese stock no ha salido, no ha salido porque la gente no está consumiendo leche acá en Colombia. El consumo per cápita en promedio no alcanza los 150 litros entre derivados lácteos y leche líquida. Frente a la crisis, el gobierno y FEDEGAN plantean una posible solución. Hagamos un esfuerzo todos, que la industria aporte, los ganaderos aportamos y que el gobierno aporte por cada peso, que aportemos industria y ganaderos, dos pesos, de tal manera que seamos capaces de constituir un gran fondo y con ese fondo llevarle leche a los sectores populares. Así las cosas no solo se soluciona la problemática de 350 mil ganaderos, sino que se contribuiría para combatir el hambre y la desnutrición en el país. El senador Daniel Cabrales se pronunció sobre la situación de los usuarios de energía en la costa caribe. Desde el Congreso se logró la inclusión del subsidio en las tarifas de los servicios públicos para los estratos 1 y 2, pasando de 46 pesos a 92 pesos. Pero hoy la situación en la costa atlántica ha cambiado. El electricario viene prestando un mal servicio, muchas quejas, más de 6 mil millones en multas. Registramos que a través de la CREC el gobierno nacional le aumenta la tarifa a los habitantes de la costa atlántica en más de un 14%. Situación que para los habitantes de Montería es perjudicial. Súper grave porque nos tiene saturados a la quiebra. A pesar de que prestan un mal servicio en toda la región caribe, los precios a los que está cobrando el kilovatio de energía no se compadece con la realidad de lo que debe ser el servicio. A pesar de que somos dos personas, no consumimos tantas energías, llega altísimo. Ante la problemática, el senador Daniel Cabral les hace una propuesta. Electricaribe sea vendida a una empresa como EPM o MCALI de economía mixta para que le presten un buen servicio de energía a la costa atlántica. Desde el Senado se hará un debate de control político de Electricaribe en la próxima legislatura. Desde el Senado se alertó sobre el convenio TISA, una alianza entre 50 países que agrupan el 70% del comercio mundial y el cual busca tener dominio de sectores claves en países subdesarrollados como el nuestro. Para el senador, Jorge Prieto se está negociando el acuerdo TISA en secreto, lo que sin duda se convierte en un atentado para la soberanía nacional, pues las multinacionales buscan apropiarse de sectores estratégicos. Como el agua, los acueductos, los alcantarillados, las telecomunicaciones, las vías, el transporte, en fin, hasta los servicios funerarios. TISA limitaría el derecho de los gobiernos a elegir las normas más estrictas en interés público, afectando temas medioambientales, las licencias concedidas a servicios de salud, las centrales eléctricas, las acreditaciones de escuelas y universidades y las telecomunicaciones. Hay un acuerdo en los magnates del mundo en invertir sobre el agua. Para ellos el agua hoy es mucho más rentable que el petróleo. El acuerdo limitará también la capacidad de los gobiernos de reglamentar sectores claves como los financieros, la energía y los flujos de datos transfronterizos. En la gente, dice NS Noticias, consultó con los ciudadanos sobre la prima. ¿En qué la invierten los colombianos o en qué la gastan? Esas fueron sus respuestas. Los colombianos que tienen contratos indefinidos tienen derecho a dos primas legales en el año. ¿En qué la invierten? ¿En ahorro, educación, vacaciones, a pagar deudas? Estas fueron las respuestas. ¿En vacaciones? Pagando deudas. En recreación para mi familia. Sí, claro. ¿Y en qué invierte esa prima? En diversión, en paseos con la familia. En este momento en deudas. Sí. ¿En qué la invierten? En ahorros. ¿En educación? Sí. ¿En qué las invierten? En educación y vacaciones. Los desempleados, independientes y los que tienen contratos de prestación de servicio no tienen primas. Sin embargo, si las tuvieran, tendrían varias opciones para invertirlas. En ropa para mi esposa y para mí. O la ahorraría para educación. No sé, en cosas necesarias para la casa, por ejemplo, o para mis hijos. No ahorros, o la invertiría en finca raíz, yo pienso. La invierto en mis deudas. En educación de los niños. Pagar deudas, que sí tengo hartas, me sobran las deudas hoy en día. Una atención pronta y oportuna para los animales, es lo que se requiere con un proyecto de ley. Los animalitos que en la calle tengan un accidente serán atendidos a través de una EPS. La iniciativa del senador Carlos Enrique Soto busca que las mascotas no queden en las calles desprotegidas y sin que nadie les preste auxilio a la hora de resultar involucradas en accidentes de tránsito. Y estamos decidiendo si se incluye o si se hace un SOAT muy económico, aparte, para favorecer, para proteger los animales. En este caso específicamente los perros y los gatos, que hay tanto accidente diario y que hay tan poca sensibilidad. Para que sean atendidos, el conductor solo tendrá que presentar el SOAT y llamar a una institución veterinaria para que llegue a atender el caso. Siempre hemos sido supremamente insensibles y nosotros tenemos que entender que a ellos les duele, que ellos sienten y que nosotros los tenemos que proteger como Congreso y como sociedad. Si el conductor en el sitio no le presta atención al animal involucrado en el accidente, sería investigado y pagaría una multa que se definiría en este proyecto de ley. Hace cinco años el Congreso aprobó la ley de obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. En el ABC les contamos qué dice la ley para prevenir el sobrepeso en la población colombiana. ¿En qué consiste la ley de la obesidad? Se establece la obesidad como una enfermedad crónica de salud pública, la cual aumenta considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos. Una de cada dos personas en nuestro país sufren de sobrepeso u obesidad. ¿Qué dice la ley para prevenir esta enfermedad? El Estado a través de los ministerios y las entidades públicas del orden nacional debe promover políticas de seguridad alimentaria, nutricional, actividad física y de promoción dirigidas a favorecer ambientes saludables. Hay exceso en la ingesta de calorías, comidas rápidas, comidas hipercalóricas. ¿Cuáles son las estrategias para promover una alimentación balanceada en niños y jóvenes? Es obligatorio que en los colegios públicos y privados se adopten programas de alimentación donde se garantice el consumo de frutas y verduras. ¿Qué dice la ley en cuanto a la venta de productos alimenticios? Todos los productos deben informar en sus etiquetas el contenido nutricional y calórico que contienen. Pasó a tercer debate el proyecto que sanciona quienes hagan uso indebido de las playas. La iniciativa busca generar una cultura de respeto ciudadano en estos espacios para la sana convivencia. El proyecto del senador Antonio Guerra restringe el uso de vehículos sobre playas marítimas, lagos y ríos que en ocasiones generan peligro para las personas. Y me refiero en particular a aquellas playas que tienen afluencia de turistas y de público. De la misma manera se establecen duras sanciones para los infractores. La iniciativa contempla una serie de sanciones no solo pecuniarias, sino también en términos de la confiscación del vehículo. La iniciativa también contempla algunas excepciones. Lo que tiene que ver con carros de los cuerpos de bomberos, los carros de policía, las ambulancias, los vehículos de discapacitados. El proyecto está a dos debates de convertirse en ley de la república. Si usted ha sido afectado por el incumplimiento de un fallo de tutela, podría contar con una herramienta jurídica que resolvería el desacato en un corto plazo. Así quedó establecido en la plenaria del Senado. El proyecto busca fijar un término para que el juez que falló la tutela resuelva también el incidente de desacato de la misma. El respectivo funcionario debe, por prescripción legal, definir el incidente de desacato en el término de 10 días. Para el senador Luis Fernando Duque, son muchos los fallos de tutela que no se cumplen. Los derechos fundamentales al trabajo, a la educación, etcétera, y a la vida, hay que respetarlos y se tutelan. Generalmente no se respetan las tutelas. Si el funcionario judicial no resuelve el incidente de desacato en el término que previene el proyecto, podría haberse abocado a diferentes sanciones. Es opena de una falta grave disciplinaria y de una multa hasta 20 salarios mínimos legales. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes para surtir los dos últimos debates y ser ley de la república. En 1952, se crea la Asamblea Nacional Constituyente, sin funciones legislativas, ya que el Congreso siguió cumpliendo con estas. En 1954, por acto legislativo número dos, además de sus funciones, decide asumir las del Congreso y la Cámara. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado en momentos legislativos. El senador Jorge Hernando Pedraza hizo una invitación a los colombianos para que participen desde la Comisión de Ética del Senado en las inscripciones para obtener la medalla de lucha contra la corrupción. Para que sus hojas de vida, sus perfiles o las personas que consideren que haya gente con mucho mérito, como lo deben ser o lo debemos ser todos los colombianos, puedan inscribirse para que se acceda a este reconocimiento que ha sido ya tradición. Como reconocimiento a su labor en pro de la protección de los colombianos, el senador Jimmy Chamorro condecoró desde la Comisión Segunda del Senado con la orden del Congreso en el grado de gran comendador a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Este reconocimiento es un reconocimiento para los policías de la patria que, repito, nos obliga a seguir trabajando por este hermoso país con la negación, el afecto a la disciplina y todo lo que embarga al ser un buen policía. Con el fin de hablar sobre la reapertura de la Embajada de República Checa en Colombia, la senadora Teresita García recibió la visita del presidente del Senado del Parlamento Checo. Esperamos que con nuestro viaje aportaremos para el fortalecimiento de las relaciones entre nuestro país y Colombia. Y a continuación, Alexandra, con la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinaron los senadores en la red. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo que la gente tome justicia por sus propias manos? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Anis 2580. Sí, no podemos permitir que los ladrones sigan delinquiendo y sientan que nada pasa por falta de una verdadera autoridad. Arroba Catagato. Estoy de acuerdo de coger ladrones y hacer fotos para que la gente los conozca. Los golpes no llevan a nada, pero les faltó correa. Arroba Canciller 82. Ante la crisis y la deshonra de la justicia en Colombia, sí estoy de acuerdo que los delincuentes se lleven su merecido. Participe en el sondeo semanal en que invierten los colombianos la prima. Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba G. García Realpe. ¿Qué de revolucionario tiene matar nuestros policías, nuestra gente, los ríos y la naturaleza? Arroba Senador Edinson. El salario mínimo es muy distinto a salario digno, lo cual también debe ser analizado si lo que se busca son garantías laborales. Arroba Chargio en el piso Arturo. La democracia y la política son un edificio en constante renovación. Miner alimento a los abuelitos de sectores vulnerables del país es la función de los comedores comunitarios. NS Noticias acompañó a un grupo de voluntarios al barrio Girardot en el centro de Bogotá a cumplir con esta labor. Esta es la gente que construye país. A diario grupos de familiares o amigos se organizan para llevar alimentos a los más necesitados. En esta oportunidad, 12 voluntarios con sus manos, amor y corazón, llegaron hasta el barrio Girardot en el centro de Bogotá para preparar el almuerzo de 110 abuelitos. Realmente en ocasiones no se necesita el dinero, se necesitan las ganas de servir a alguien. A su manera, todos aportan su granito de arena para preparar los alimentos. Estos abuelitos te tratan con tanto amor, con cariño, el agradecimiento y efectivamente porque te das cuenta de que eres un privilegiado y de ese privilegio puedes tomar tus dones, venir, cocinar, conseguir los recursos. Me parece súper lindo, de verdad, siempre estoy con el corazón dispuesto. Qué labor tan bonita, yo creo que pagaría un puesto siempre para venir acá porque realmente uno sale feliz, fortalecido. Llegan las 12 del mediodía y comienzan a llegar los abuelos, quienes con una oración se disponen para recibir los alimentos. A mí me parece maravillosa porque es algo que es como un regalo de Dios. Nos tratan muy bien y el alimento es muy limpio, calientico a toda hora y entonces yo estoy agradecido. Sus sonrisas son la mejor expresión de agradecimiento. Es el amor de Dios a través de nuestras manos para la gente necesitada. Tú también puedes ser un voluntario más ingresando a www.sentirpositivo.com. Ahí encontrarás toda la información. Esta es la gente que construye país. Y si usted tiene una historia como esta para destacar, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Marisa? Pues es muy sencillo. Nos encuentran en Facebook como Noticiero Senado. También estamos en Twitter, arroba Noticiero Senado. Por supuesto, pueden seguir más con información en la página web www.senado.gov.co. Y si ustedes quieren interactuar con el presidente del Congreso de la República, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter, arroba José David Navarro. Y con eso llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.